Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 16 de junio 2022. Primera lectura. Eclesiastes 48, versículo 1 al 15. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre, y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo, e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto. Lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes, y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí, y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores, y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron, y murieron gozando de tu amistad. Pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó. Nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible. Y aún estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios, y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 96 Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor. Alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta En la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios. A nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe. Y viéndolos, la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera, ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas, que se llenen de pena y se sonrojen. Lo mismo el que se jacta de sus ídolos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. Evangelio, Mateo 6, versículo 7 al 15 Jesús dijo a sus discípulos. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos. Que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. No los imiten. Porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Jesucristo sea glorificado por siempre. Amén. Muy buen día para todos los que nos escuchan. Saludos y que Dios les bendiga siempre. Estamos aquí un jueves más para alabar a Jesús, para glorificarlo, para exaltarlo. Y para agradecerle su misericordia que se quedó con nosotros para siempre. Precisamente hoy en este día celebramos la festividad del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso alabémosle, glorifiquémosle, adorémosle a Jesús sacramentado. El jueves pasado, yo expliqué una cosa y Jorge leyó otra, porque estas fiestas a veces las cambian en diferente cultura. Nosotros acá en Latinoamérica se hace el día que cae, por ejemplo, el jueves. Y allá la hacen el domingo, la dejan para el domingo. Voy a tratar de explicar un poquito de las dos para que los que escuchen en un lado y en otro. Siguiendo el evangelio de San Mateo, que estamos viendo en este momento, del día de ayer, vemos cómo Jesús nos hace, nos da consejos, nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer para ser agradables a Dios, para no hablar demasiado, para estar en esa comunicación con Él. Hoy nos habla Jesucristo que cuando oremos, recemos con el Padre nuestro. Así con esas palabras que desde que nosotros tuvimos el conocimiento de Dios por nuestros padres, fue lo que nos enseñaron el Padre nuestro. Nuestros padres con eso nos empezaron a evangelizar, enseñándonos esas palabras hermosas, maravillosas, que Jesús usó para enseñarles a sus discípulos, cuando le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Él les dice estas palabras hermosas. Dice, no necesitan hablar tanto. Con esto está bien. Y si nosotros meditamos las palabras del Padre nuestro, nos llevaría a hacer un retiro en estos temas hermosos, meditando y mirando qué quiere decir cada palabra. Por ejemplo, Padre nuestro. El Padre nuestro, porque es Padre de toda la humanidad, no somos individuales, somos hijos de un mismo Dios, de un mismo Padre. Por eso Jesús nos dice cómo le hablemos al Padre, con palabras tan sencillas, pero a la vez todos unidos. Entonces, reza el Padre nuestro y medita en cada palabra lo que te diga a ti y a mí. Cuando lo meditamos, cuando le pedimos que venga a nosotros su reino, que se haga su voluntad, que nos aleje del mal, meditemos estas palabras y que se nos queden en el corazón, y que le podamos hablar al Padre con el corazón en la mano, sintiendo su presencia, que Él está tan cerca de nosotros, más de lo que nosotros podemos imaginar, y que con esa confianza nos dirijamos a Él cuando le necesitamos y siempre. Así que también voy a hablar poquito, voy a leerle la secuencia que se lee acá de hoy en el cuerpo y la sangre de Cristo, en esta fiesta tan importante, tan grande, que es el pan bajado del cielo, y que la celebración que hoy en los jueves es precisamente la invitación que es a celebrar, a estar con Él. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía, alabémoslo con himnos y canciones de alegría, alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo que es nuestro pan, pues Él es pan de la vida que nos da vida inmortal. Dos eran los que cenaban y les dio pan a los doce, dos entonces lo comieron y después todos los hombres. sean plena la alabanza y llena de alegres cantos que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad que instituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de la vida. Enseñados por la iglesia, consagramos pan y vino que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierta en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos pues lo alcanza la razón pues si las vemos con fe entrarán en el corazón. Bajo símbolos dispersos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas y profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne es nuestro alimento, pero en el pan o en el vino Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es todo de la parte, vivo está quien lo recibe. Puede ser tan solo uno, el que se acerca al altar, o puede ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo conocen buenos y malos con provechos diferentes. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo partes, no te apures, solo parte en lo exterior. En el mínimo fragmento, ahí está el Señor. Cuando parte en lo exterior, solo parte en lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos. No hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar de la herencia contigo. Hermanos, meditemos esta secuencia tan hermosa. Son estos versos maravillosos compuestos al cuerpo de Cristo, a ese pan que nos alimenta para la vida eterna. Meditemos con amor todas las enseñanzas de Cristo. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, te damos gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por nuestra familia y nuestros seres queridos. Gracias, Jesús, por la comida, el trabajo, porque tenemos un lugar donde vivir. gracias, Señor, porque gozamos de tu Espíritu Santo, de sus dones y carismas. Gracias, Jesús, porque hemos nacido y estamos en tu iglesia católica. Gracias, Jesús, porque tú nos has rescatado. Gracias, Jesús, porque te conocemos. Gracias, Jesús, porque tenemos los sacramentos y tenemos a tu iglesia, nuestra madre. Gracias por nuestra madre santísima, la Virgen María, que nos cuida, que ora por nosotros y que está siempre con nosotros. Hoy te doy gracias mi amado Jesús cada bendición que me has dado tú hoy te doy gracias por tu amor hoy te doy gracias por tu dolor hoy te doy gracias por mi familia cuando los miro puedo verte a ti hoy te doy gracias hoy te doy gracias por la vida si no fuera por ti aquí yo no estaría hoy te quiero cantar disfrutar disfrutar de tu amor hoy te quiero cantar hoy te quiero cantar pues tú vives en mí gracias por amarme tanto gracias por quererme tanto por quererme tanto gracias por la vida y el canto gracias gracias pues por ti me levanto por ti me levanto por ti me levanto Señor gracias Señor por darme este canto que es para ti gracias 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 Señor por amarme y quererme tanto gracias Señor porque te puedo cantar alabar y bendecir te puedo glorificar y gozarme en ti gracias Señor porque te he encontrado a ti más bien tú me has encontrado a mí y yo me dejé encontrar gracias Padre mío porque me has mostrado el camino a seguir me has mostrado que tú eres el camino a la verdad de la vida y estoy eternamente agradecido por tu amor y tu fidelidad hoy te doy gracias por tu compañía tu presencia me anima tú eres mi alegría hoy te doy gracias porque amanecí tú eres lo mejor que me pasó a mí hoy te quiero cantar disfrutar de tu amor hoy te quiero cantar pues tú vives en mí gracias por amarme tanto gracias por quererme tanto gracias por la vida y el canto gracias pues por ti me levanto me levanto jesús seas glorificado por siempre amén gracias 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 gracias